Mundo Móvil Conocemos los adelantos de onda en materia de combustibles alternativos, dentro de los cuales el modelo FCX Clarity, con pila de combustible, juega un papel preponderante. También te mostraremos el Lancia Ypsilon, la nueva generación del compacto italiano, que estrena carrocería de cinco puertas. Veremos la participación de Maserati en el Festival de Cine de Cannes, donde mostró su gama de modelos junto a la marca de indumentaria Fendi. Y como siempre, las últimas novedades de la industria automotriz nacional e internacional en Mundo Móvil, que ya se pone en marcha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Fiat Punto llegó a nuestro mercado en 2008 y en muy poco tiempo se posicionó cómodamente en su segmento. Además, con este modelo, la casa italiana logró reubicarse en términos de calidad y estilo e impulsó mucho la imagen de la marca. Este modelo llegó con dos motores nafteros, un 1.4 y otro 1.8. Luego se sumó el eficiente diésel 1.3 Multijet. En la edición 2011, el principal cambio es la llegada del motor 1.6 de 115 caballos en reemplazo del 1.8 de 110 caballos, con el que baja el consumo y mejora la respuesta, aunque se muestre perezoso a bajo régimen. Ese motor es el que equipa la versión que hoy probamos en Mundo Móvil, asociada con la caja de cambios automatizada Dual Logic. Cuando empiezan a correr rumores de una renovación de modelo, lo que primero se espera es un cambio en la imagen y, acto seguido, un aumento en el equipamiento. No es el caso del punto, que se mantiene sin variaciones estéticas visibles y que su principal renovación está, como se dijo, oculta debajo del capó. Un reproche a Fiat por no cambiar nada del diseño sería un poco injusto, porque este es uno de los modelos más atractivos que ha creado en los últimos tiempos y su imagen aún mantiene un alto grado de atracción. Es una de las principales virtudes del punto, si no la más importante. Sin dudas, el conjunto de las ópticas y la parrilla son el encanto de su silueta. No por nada salió del prestigioso estudio de Giugiaro. Se trata del primer auto fabricado y vendido por Fiat en el Mercosur, luego de muchos años con un ADN 100% italiano. En los laterales domina la elevada línea de cintura. Los espejos de diseño deportivo realzan el perfil del auto. También aporta mucho el diseño de las llantas de 16 pulgadas de estilo Sport, que calzan neumáticos 195-55. El sector trasero es más estándar y sin ser ya una revolución en cuestiones de estilo, sus faros ubicados en los parantes le dan carácter y personalidad y dejan el conjunto posterior más limpio y prolijo. El baúl puede abrirse desde el interior o bien mediante la llave. En el sector inferior del paragolpes trasero lleva ópticas en reflectantes más conocidas como ojos de gato. Y allendo directamente al rubro confort, uno de los elementos más destacados es el techo solar de generosa amplitud. Por dentro, la calidad de construcción no merece objeciones, aunque algunos plásticos y ciertas terminaciones podrían mejorar. Es agradable la presentación del habitáculo y la ergonomía está bien resuelta. El instrumental, también renovado, se lee sin inconvenientes y la posición de manejo es más que correcta, ya que la butaca es cómoda y permite amplios recorridos en sus regulaciones. A esto se suma el volante de buen tamaño y grip, que también puede regularse en altura y profundidad, que aloja las teclas del audio. Cambiaron los tapizados, el equipo de audio y el display de la computadora de a bordo. Como en la generación anterior, luce plásticos pintados en símil aluminio. La encargada de la transmisión es la caja automatizada Dual Logic de cinco marchas, que aporta comodidad al manejo, aunque su accionamiento es algo lento porque estira demasiado las relaciones para pasar de una marcha a otra. Si bien atrás el espacio no es de lo más destacado de la categoría, dos personas pueden viajar sin inconvenientes, mientras que una tercera no irá tan cómoda debido al formato de la butaca. En tanto, la altura del techo es correcta. La visibilidad trasera es un tanto conflictiva por el tamaño acotado de la luneta. El techo eléctrico no es de los que se desplazan hacia atrás, sino que se abre tipo deflector. La placa trasera es fija. El baúl ofrece 280 litros de capacidad, un volumen acorde para la media del segmento de hatchback. Es aprovechable y puede ampliarse abatiendo los respaldos traseros en caso de necesitar más lugar para el equipaje. El motor e-torque, que ahora da vida a este compacto proveniente de Brasil, pertenece a la nueva generación de propulsores desarrollada por Fiat Powertrain Technologies. Con 1.6 litros de cilindrada y 16 válvulas, el avance de la tecnología logra que esta disminución de cilindrada llegue acompañada de una mejor relación caballos por litro y un aumento de potencia. Recordamos que pasó de los 110 caballos que entregaba el 1.8 a los 115 caballos. Con esta nueva mecánica, el punto gana en eficiencia, disminuyendo el consumo y las emisiones. No se trata de un motor picante a bajas revoluciones, sino más bien remolón a bajo régimen y rendidor por encima de la barrera de las 4.000 vueltas. Por este motivo, la elasticidad no es su fuerte. Consigue llegar de 0 a 100 kilómetros por hora en 12,6 segundos y alcanza una velocidad de 177 kilómetros por hora. Son buenos los valores de consumo, ya que en promedio Ciudad Ruta requiere unos 9,6 litros cada 100 kilómetros. El andar es elogiable y lo venimos afirmando desde que manejamos este modelo por primera vez, gracias al equilibrado sistema de suspensiones que le permiten obtener un comportamiento sumamente confortable en ciudad y un eficiente desempeño en ruta. Essence es el nombre de la versión probada por Mundo Móvil, la única disponible para esta motorización y que ofrece un nivel de equipamiento al que es necesario alimentarlo con algunos opcionales, especialmente en el rubro seguridad, en el que lo más destacado de serie son los airbags frontales y la alarma. Frenos ABS y airbags de ventana no están en el equipo titular. Con el equipamiento de serie, el Punto Essence se vende desde los 76.500 pesos y con todos los opcionales trepa a los 92.000. Aunque ofrece una garantía un poco mezquina de un año sin límite de kilometraje, este modelo de Fiat sigue posicionándose como una buena alternativa de compra por diseño y confort de marcha, factores a los que ahora se suma este moderno impulsor con tecnología de punta y de origen regional. Volkswagen, das Auto. Estamos pensando en el mismo futuro. Este planeta es el único que tenemos. ¿Cómo no lo vamos a cuidar? Toyota Argentina, pioneros en el cuidado del medio ambiente. Acá yo imagino un espacio solamente para guardar cosas. Y acá un cuarto solo para los chicos. Puedo ver el living, justo acá. Espacioso, cómodo, perfectamente ubicado con una gran vista al mundo exterior. Nuevo Citroën C3 Picasso. Vivi tu auto. En Ford no solo fabricamos automotores. También construimos un mejor futuro para todos. Por eso promovemos la sustentabilidad ambiental. Ford. Seguí moviéndote. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. La marca italiana Lancia, perteneciente al grupo Fiat, presentó en la reciente edición del Salón de Ginebra la nueva generación del compacto Ypsilon, modelo que hoy conoceremos en Mundo Móvil. Se trata de la tercera edición de este vehículo que nació en 1985 y que llegará a los principales mercados europeos en el mes de junio. De las dos últimas generaciones del Ypsilon, Lancia ha comercializado cerca de un millón y medio de unidades. Respecto a las mecánicas, el nuevo Ypsilon podrá contar con el motor naftero de dos cilindros Twin Air de 875 centímetros cúbicos y 85 caballos de potencia que acaba de ser estrenado en el Fiat 500. También se podrá optar por el naftero 1.2 de 69 caballos o un diésel 1.3 Multijet de 95 caballos. Asimismo, este Ypsilon también dispondrá de un motor de 1.2 litros que admite nafta y gas licuado. Todos estos motores podrán contar con el sistema Star Stop de serie. El Ypsilon 2011 tiene un ADN totalmente italiano, con un estilo basado en el Lancia Delta. Tiene ahora un frontal más agresivo. En la vista de perfil podemos apreciar también que se apeló a la solución de manijas ocultas para las puertas traseras. Y finalmente en la saga hereda un diseño ya visto en el Delta. Una de las principales novedades que presentará este nuevo Ypsilon es que por primera vez solo estará disponible con la carrocería de cinco puertas. La marca ha decidido ofrecer solo esa versión, ya que prefiere optar a una mayor cuota de mercado con las cinco puertas, sobre todo teniendo en cuenta que los incrementos de altura y de longitud son mínimos respecto a una versión de tres puertas. De hecho, la distancia entre ejes se mantiene prácticamente intacta en los 2,39 metros, y la longitud apenas varía 3 centímetros para situarse en los 3,84 metros. El interior, según Lancia, ha ganado en calidad, aunque sigue conservando el diseño con tres relojes y una palanca de cambios elevada. Mientras que en algunos países europeos el nuevo Ypsilon llegará bajo la marca Lancia, en otros mercados, como el Reino Unido o Irlanda, el nuevo Ypsilon se venderá bajo el paraguas de Chrysler. El equipamiento ha sido completamente actualizado, incluyendo algunos sistemas poco frecuentes en su categoría, como un asistente de ayuda al estacionamiento, un sistema inteligente para recargar combustible que prescinde del tradicional tapón del depósito o faros de tecnología LED. Además, podrá llevar un GPS desarrollado en colaboración por TomTom y luces de Zenón, desarrolladas por la filial Magneti Marelli, entre otros. El nuevo Lancia Ypsilon, que estrena carrocería de cinco puertas, pasó por Mundo Móvil, que de manera permanente te trae todas las novedades de lo que ocurre en Europa, aunque estos modelos no lleguen a nuestra región. Ya salió Planeta Camión, revista número 46. Con todo lo que tenés que saber sobre los nuevos motores Scania. Además, una nota imperdible sobre la postergación de las normas Euro 5 en Argentina. Como es la logística de la bebida más famosa, Coca-Cola. Todo sobre el nuevo megaconcesionario de Ibeco en Buenos Aires. Entrevista exclusiva al nuevo director de Renault Trax, Giovanni Bruno. Todo lo que se vio y que se viene desde Genatran, marca por marca. Y en este número, otra vez Mercedes-Benz te regala el almanaque de camiones 2012. No te lo podés perder. Correa al kiosco o suscríbete a info.planeta-mediocamión.com Yo soy quíntuple de riesgo. Y hago lo que nadie se atreve a hacer. Eh, amigo, son 30 pesos por dejarlo acá, ¿no? Sí, es grande. Sí. Nuevo Renault Sandero. Un auto con personalidad para gente con personalidad. Volkswagen, das, auto. En Ford no solo fabricamos automotores, también seguimos apostando a la producción argentina. Realizando un plan de inversiones para un nuevo producto global. Ford. Seguí moviéndote. Seguí moviéndote. Marcas como Ford, Volkswagen, Mercedes-Benz, Fiat e Ibeco, entre otras, utilicen en su línea de producción baterías Moura. Por su alta calidad y confiabilidad. 0800-777-Moura. 0800-777-Moura. Simple, ¿no? Esto es para nosotros, los fanáticos del off-road. Nunca tenemos miedo de ir por caminos extraños. Hasta el infinito. Siempre manejando un Jeep Ryder. Sin techo. Libres. Disfrutando la aventura. Disfrutando el sol. Disfrutando la aventura. Disfrutando la aventura. Onda y Clean Energy Partnership, identificada con las siglas CEP, anunciaron que la automotriz japonesa se convirtió en el miembro más reciente del programa del PAC, una entidad conocida como la Sociedad del Hidrógeno, un proyecto sobre el que trabajan los gobiernos europeos, que estiman que dentro de unos 40 años, buena parte de la energía que se consuma deberá provenir de este gas, una materia prima inagotable que se encuentra en cualquier parte del universo. En la actualidad, el 95% de la energía que se utiliza en este sector está derivada del petróleo, pero los expertos coinciden en que a medio plazo habrá una mezcla de tecnologías capaces de convivir con los combustibles fósiles, y en un futuro más lejano, la movilidad pasará inevitablemente por la energía eléctrica. La denominada pila de combustible es un mecanismo mediante el cual el hidrógeno comprimido en un depósito, al entrar en contacto con el aire, provoca una reacción química llamada electrólisis, para transformarse en energía eléctrica, emitiendo simplemente vapor de agua por el tubo de escape. Onda presentó su primera pila de combustible en 1999, y desde entonces la evolución tecnológica ha sido enorme. Onda, que ha estado presente en las rutas europeas con vehículos eléctricos a pila de combustible desde el año 2009, apoya las actividades del PAC con dos FCX Clarity, modelo emblema en materia de hidrógeno que se pasean por las calles de diferentes ciudades, demostrando la eficiencia de estos sistemas. El Honda FCX Clarity es el primer vehículo eléctrico con pila de combustible fabricado en serie. La actual pila de combustible pesa 67 kilos, frente a los 202 de la primitiva, y la autonomía que ofrece es de 458 kilómetros, cuando hace unos años apenas se podían superar los 200. Todo ello va acompañado de una importante reducción en el tamaño, un 20% en relación a la anterior generación de 2003, que ya era bastante más pequeña que la original. Pero el salto no solo se ha dado en la tecnología de la pila de combustible. El nuevo FCX Clarity supone un avance notable en todos los sentidos respecto al precedente. A primera vista llama la atención su revolucionario diseño, un aspecto que hasta la fecha parecía estar en segundo plano, y que ahora toma un protagonismo claro. El motor eléctrico conectado a las ruedas delanteras es bastante más compacto que en el FCX de la generación anterior, y la potencia pasa de los 110 a los 130 caballos. Va unido a una caja de cambios de variador continuo. Así vimos en Mundo Móvil cómo Honda avanza en sus desarrollos de tecnologías más amigables con el medio ambiente. Como siempre, desde aquí celebramos este tipo de acciones. La automotriz italiana Maserati y la marca de indumentaria de moda Fendi se unieron para participar de la gala de caridad de Amphar, realizada en el Hotel Dicap Ed en Roque, en Francia, durante el prestigioso Festival de Cine de Cannes. Muchas estrellas y personalidades participaron en el evento donde Maserati aprovechó para mostrar toda su gama de modelos, compuesta por el Gran Cabrio, el Gran Turismo y el Cuatro Porte. Estos vehículos sirvieron como remises de lujo para transportar a las diferentes personalidades VIP que fueron parte del evento. Más allá de esta cuestión netamente social y glamorosa, en Mundo Móvil vamos a repasar las principales características de estos modelos. El Gran Cabrio es el primer descapotable de cuatro plazas en la historia de la marca del Tridente que encuentra en el Sol y el Mar de la Costa Azul su hábitat natural. Su motor es un V8 de 440 caballos de potencia con el que puede superar los 280 kilómetros por hora. El Gran Turismo es una Coupé que viene en versiones de dos y de cuatro plazas, que en su gama cuenta con motores V8 con potencias de 405 a 449 caballos de potencia. Y el Cuatro Porte es una berlina de cuatro puertas con capacidad para cinco pasajeros y motor V8 que ofrece desde 400 a 440 caballos de potencia. Luego de su paso por París, Milán y Forte de Imarmi, Maserati acompañó a Fendi en la Costa Azul como viste en Mundo Móvil para continuar testimoniando juntos la excelencia, el estilo y la artesanía made in Italy. Estamos pensando en el mismo futuro. Este planeta es el único que tenemos. ¿Cómo no lo vamos a cuidar? Toyota Argentina, pioneros en el cuidado del medio ambiente. Nuevo Fiat Uno. ¿Te subís? Fiat. Volkswagen. Das Auto. La Barrera. Mucho más que un lavado para tu auto. La mejor performance y la más avanzada filosofía de servicio para un cliente en constante evolución. La Barrera Lava Autos. Soler 5601 Buenos Aires y Sucursales. La Barrera. Mucho más que un cliente en constante evolución. La Barrera. Mucho más que un cliente en constante evolución. La Barrera. Mucho más que un cliente en constante evolución. La Barrera. Mucho más que un cliente en constante evolución.